Son guapas, simpáticas, algunas más talentosas que otras, pero en lo que todas coinciden es que son mujeres del espectáculo casadas con futbolistas. ¿Cuánto les beneficia esta condición? ¿Qué tan conveniente es ser mujer de un jugador de fútbol para ascender en la televisión? Las preguntas surgen después de la última noticia que involucra a la señora de uno de ellos, María José López. La popular Coté hace muy poquito tomó la decisión de volver a pisar un estudio de televisión, esta vez en los Emiratos Árabes. Ponga atención a lo que fue su primera aparición en un programa deportivo en Catar, que hoy la tiene como su principal figura. Es el regreso a la pantalla chica de una de las mujeres más llamativas de la industria, extraño considerando que hace más de siete años que no trabaja en la TV chilena y cuya presencia se ha dado, básicamente, por su estilo de vida. Venida a mi casa. Te la voy a mostrar. El patio de mi casa. Ella es mi madre. Y también por las polémicas que se han tejido en su vida privada. Efectivamente, yo fui a un hotel, pasó algo con Mauricio, una ridiculez, así como pasó con tres mil personas más. Él no es para mí nadie especial. María José López ha declarado que siempre ha recibido ofertas para estar delante de una cámara, solo pocas veces ha aceptado estas invitaciones. La anterior fue en Italia, cuando Luis Mago Jiménez jugaba en Inglaterra. En ese tiempo fue la bella regaza del programa Contra Campo, donde nos dejó sorprendidos por su espontaneidad y perfecto manejo del idioma. Las anteriores fueron los programas que Coté López hizo en el extranjero, porque en Chile su paso fue más bien breve, pero intenso. ¿Se acuerda cuando bailaba en Morandé con compañía? Ahí se atrevió a torear a la mismísima Marlene Olivarí cuando la mandó a colgar el colalés. Sin embargo, su promisoria carrera se vio truncada cuando conoció a Luis Jiménez y se fue a vivir con él, a Europa, una vez que se casaron. La misma decisión la tomaron Daniela Aránguiz, Valor Larraguibel, Maura Rivera y recientemente Gala Caldirola, bailarinas de programas de televisión. Chicas reality o modelos que por años se alejaron de la televisión, pero que siempre fueron tentadas para regresar. ¿Será por su talento o porque tienen al lado a un ídolo del fútbol? Esto es lo que opinan varios famosos al respecto. Bueno, al ser esposa de un futbolista, claramente tiene más información de fútbol que cualquier persona de NN. Yo creo que ella sabe más de fútbol que cualquier mujer, pero ella, imagínate, casada con un futbolista, le va a salir mucho más que cualquiera de nosotros. Yo no sé si es porque sea esposa de futbolistas, puede ser que por ahí tengan una mejor llegada en cierto tipo de programa de televisión, en fin, pero recordemos que la mayoría de ellas ya eran figuras, conocidas antes de casarse con futbolistas, entonces me parece que tenían como carreras anteriores. Si vamos a los casos, uno a uno, Daniel Aránguiz hace un par de semanas se convirtió en panelista de Maldita Muda a solo unos días de que su marido volviera a jugar por Colo-Colo. Antes había sido tentada para grabar un docu-reality, pero nunca se concretó. Ella vivía en un extranjero. Fallon, por su lado, se fue a vivir a España con Jean Paul Pineda y una vez que su parejo volvió al país, la llamaron de zona latina. No sé, yo entré solita antes de conocer a mi marido, así que no. Por mi parte, no sé. No, 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 no tengo idea. Fallon se fue de Chile con el antecedente de ser la exnovia de Carol Dance y una ex bailarina de Gingo. Sin embargo, a su regreso se topó con una oportunidad para lucirse como animadora. Emi, ¿qué es lo que más te gusta de los Obrader? ¿Pero en qué más te fijas? Ay, no sé. Obviamente que en el físico, que sea guapo al principio, ¿no? Claro que sí. Como en las calumbas. Sí, sí, puede ser. Pero te digo, ¿y qué? Que ahora ya no es lo más importante. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Porque lo más importante es el humor. Ah, sí. Sí, que un hombre sea chistoso. Pero, ¿qué tanto le ha ayudado su relación sentimental en su ascenso profesional? Maura Rivera sin duda dejó de ser la misma cuando se emparejó con Barco González. La bailarina se alejó de los programas juveniles, de los eventos discotequeros y se abocó a la crianza de sus hijos. En televisión, con los años, le subió el pelo. Fue notera hace poco del programa Imparables de Televisión. Pega que ya había desempeñado antes en Mi Nombre Es, en Canal 13. Eduardo, ¿cómo está ahí? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Te veo de Michael Jackson? Del 80, más o menos. De la onda disco. De la onda disco. ¿Bailas onda disco? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Te gusta el baile? Me gusta mucho el baile. Gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. La misma suerte ha tenido Gala Caldirola, quien se convirtió en una de las chicas reality más cotizadas de los últimos años, especialmente después de que ventiló su romance con Mauricio Isla. Tras esta revelación, fue invitada a tres matinales a Vértigo, a Mentiras Verdaderas, y además agarró un pituto de Nacisomos, pega que dejó cuando decidió irse a Turquía con su pareja. Yo creo que muchos de alguna manera de estas parejas se arman un poco de mujeres que ya tienen cierta experiencia en televisión y que posteriormente conocen a los jugadores de fútbol, se casan, se van a vivir a otro lado y ahí tienen que salir desde la televisión. Después en el tiempo, cuando por ahí sus maridos vuelven a jugar a Chile, atraídos por algunos de los clubes en los cuales partieron, estas mujeres que siguen estupendas y guapas y vigentes y todo, también son atractivas para la televisión. En una televisión donde cada vez hay menos programas, donde los rostros cesantes suman cada día más, son las señoras de los futbolistas más requeridas que otras figuras, porque lo conversamos esta mañana en el Que se teje de Bienvenidos.